Hola estimados estudiantes, es un placer saludarles, en esta ocasión les estaré hablando sobre la estimación de costos y su importancia a la hora de evaluar y certificar un proyecto. En esta ocasión les hablaré sobre la importancia de la estimación de costos a la hora de formular y evaluar un proyecto, comenzando con la conceptualización de lo que es la estimación de costos. Podemos decir que existen varios conceptos, términos y clasificaciones que se han venido desarrollando y agregando a la terminología de costos a lo largo de estos últimos años. Como son costos diferenciales, costos futuros, costos sepultados, costos pertinentes de producción y de los más conocidos en las materias de finanzas y economía, la famosa BAN y TIR. Hay una gran variedad de clasificaciones de costos. El comprender cada uno de ellos es muy importante ya que luego de hacer un análisis detenidamente, podrán concluir en optar por la mejor opción. Y de esta forma, obtener los mejores resultados pudiendo ser estos resultados lucrativos en caso de un proyecto empresarial. Uno de estos análisis se realiza utilizando la BAN y la TIR, que significa valor presente neto y la tasa interna de retorno. En resumen, con estas dos herramientas podemos obtener información valiosa. Por ejemplo, con la aplicación de la fórmula de la BAN, podemos determinar si un proyecto es viable o no y también saber cuál es el punto mínimo de rentabilidad de un proyecto. O en otras palabras, cuál sería el punto en donde se recupera lo invertido inicialmente en un proyecto aplicando la fórmula de la TIR. Habiendo mencionado estos términos de costos y herramientas o fórmulas para determinar la viabilidad de un proyecto en sí, Para explicarlo de una manera sencilla, tomaremos de ejemplo un paquete turístico donde es de suma importancia conocer los costos que se incurren al realizar dicha actividad y se debe considerar las diferentes opciones al momento de planificarlo para saber de antemano con cuántas personas clientes usted recupera la inversión o cubre los costos básicos de la operación del paquete turístico. O en otras palabras, saber cuál es la TIR del paquete. También, el hacer un listado de los costos, podemos determinar cuáles son las mejores opciones o alternativas para volver la actividad más económica e incrementar las ganancias. Les invito a que desarrollen y apliquen la fórmula de la BAN y la TIR en un proyecto turístico para que vayan familiarizando con estas fórmulas, ya que son herramientas utilizadas para evaluar proyectos y determinar importantes conclusiones. Muchas gracias. Éxitos.